Movimiento Naranja Todos los que miramos de frente somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente Todos atentos, llevo un momento, llevo la hora del movimiento Todos atentos, llevo un momento, llevo la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en sus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en sus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano No queremos violencia No queremos la guerra De gente mala De gente egoísta De los villanos Queremos una esperanza Necesitamos confianza Queremos justicia Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tu llano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tu llano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que hace el movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llega la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Gracias.